Toñi Moreno recuerda su viaje a Kosovo como reportera de Canal Sur, hay experiencias que perduran en ti. La presentadora de televisión ha rememorado con una fotografía su estancia en Kosovo como reportera tras terminar la guerra. Ya éramos conscientes de que Toñi Moreno es capaz de enfrentarse a cualquier cosa, pero la presentadora de Mujeres y Hombres y viceversa nos lo ha vuelto a recordar en sus redes sociales. Y es que ha colgado en sus redes sociales una fotografía donde es posible verla vestida con ropa militar y luciendo un casco con el mismo estampado. Viaje a Kosovo Acababa de terminar la guerra, y fuimos como reportera de Canal Sur, a contar lo que estaba pasando, escribía Toñi Moreno como pie de foto. De esta manera, la presentadora rememoraba su periplo en el sudeste de Europa, informando de la situación que se estaba viviendo en ese estado tras algo más de un año en guerra. Hay experiencias que perduran en ti, porque consiguieron transformarte, añadía la presentadora, detallando cómo repercutió esa aventura en su persona. Los seguidores de Toñi Moreno no han tardado en comentar dicha publicación. Eres un modelo a seguir para muchas personas, comentaba una internauta, muy emocionada al ver la fotografía. Su etapa actual A pesar de que el intercambio de programas que protagonizó junto a Emma García fue un asunto algo complicado para Toñi Moreno, a día de hoy la presentadora ha decidido absorber todo lo posible durante su paso por el Datesoft de 4. Estoy aprendiendo que en el amor nada está escrito. Y que me quedé antigua, tengo que abrir mi mente, explicaba también en sus redes sociales. ¡Gracias!